Música Hola amigos, bienvenidos a mi segundo tutorial sobre este mundo tan fascinante que es el tarot Hoy me voy a centrar en la primera carta de los arcanos mayores que es el mago, el número 1 el inicio, el principio de todas las cosas Como ya os comenté en mi anterior tutorial, el tarot, es un libro lleno de símbolos Os podría decir simplemente cuál es su significado pero lo que yo pretendo es que os adentréis en él, que lo observéis y conozcáis el porqué de su significado y que lleguéis más allá Si cogéis una carta como esta, veréis en primer momento, os llamará la atención veréis, bueno, que hay un chico, un chico más o menos joven da la sensación que está en un jardín, tiene una mano levantada, la otra para abajo tiene una mesa, unos utensilios, a simple vista seguramente no os dice mucho pero si profundizamos, os vais a sorprender os vais a sorprender de todo lo que nos quiere transmitir y de todo lo que nos quiere decir En primer momento, si os fijáis su mano derecha apunta hacia el cielo agarra una varita esta varita significa poder él está cogiendo la energía que viene de arriba para utilizarla en la tierra el mago tiene esa capacidad esa inteligencia y se le ha dado ese don para poder crear lo que él quiera para ello recibe la energía de arriba y la expande en la tierra encima de su cabeza tiene un símbolo el símbolo del infinito no le llega a tocar del todo está como si estuviera por encima flotando en su aura el símbolo del infinito nos está diciendo que su capacidad es infinita su capacidad creadora es infinita los límites nos los ponemos nosotros el mago no tiene límite el límite lo pone él en su cabeza en su frente en la parte a la altura del tercer ojo una cinta blanca simboliza la mente la inteligencia si seguimos bajando vemos que va vestido con una túnica blanca y una capa roja la túnica blanca color de espiritualidad es el interior si os fijáis está en la parte interna suya está hablándonos de que es una persona espiritual la capa roja le está protegiendo le protege de todas aquellas malas vibraciones de aquellas energías negativas la capa roja no deja que penetre en él en el fondo predomina el color amarillo el color amarillo es energía es luz inteligencia da la sensación que está en un jardín las flores caen sus pies no se no se le ve no se le ve están tapados por las flores el mago ha creado y la naturaleza le ha dado la recompensa la recompensa cual ha sido las flores belleza hermosura en su túnica si os podéis fijar lleva un cinturón pero este cinturón no es un cinturón cualquiera es una serpiente fijaros bien si os fijáis bien aquí veis aquí esto es una cabeza de serpiente las serpientes se transforman cambian su piel pero interiormente siguen siendo las mismas esto lo que quiere decir es que por fuera podemos ir cambiando podemos ir evolucionando nos podemos ir transformando pero interiormente seguiremos siendo los mismos delante de él una mesa una mesa de color naranja el color naranja representa la energía del padre como podéis ver cosas que a lo mejor habéis pasado desapercibidas tiene su significado en el borde de la mesa fijaros hay tres triangulitos uno, dos y tres si os fijáis bien en el primer triangulito vemos unas olas las veis bueno pues estas olas nos están hablando de purificación el agua del mar lleva sal la sal nos purifica nos limpia de energías negativas en el siguiente cuadradito un pajarito el pajarito símbolo de meditación y al lado hay un pajarito con las alas abiertas quiere tomar el vuelo por eso tiene las alas abiertas bueno vamos a una parte muy importante del mago y quizás la parte que más lo caracteriza y más información nos va a dar de él encima de la mesa tenemos los cuatro elementos fuego agua aire y tierra vemos un bastón este bastón de madera simboliza el elemento fuego yo aquí encima de la mesa como tenía un bastón pues tengo una pequeña escoba que simboliza lo mismo para crear un fuego necesitamos madera el fuego es la energía que necesitamos para avanzar es el impulso de empezar un proyecto o una nueva forma de vida sin el fuego no podríamos vivir no podríamos calentarnos no podríamos cocinar el sol alimenta las plantas nos da luz es muy importante para la vida pero ojo también nos puede quemar el fuego representa acción movimiento lucha comienzos cuando sale esta carta a nivel laboral pues nos está indicando pues que nos viene que iniciamos un trabajo nuevo nuevos proyectos que nos viene un amor estamos están hablando de personas creativas bueno tenemos también una copa como esta que simboliza el elemento agua para beber utilizamos vasos copas este elemento es muy importante sin el agua no podríamos sobrevivir antes de empezar un proyecto hay que formarlo formarlo nuestra mente pues por eso es agua las copas representan la amistad los sentimientos el amor la reflexión la fantasía también tenemos una espada la espada está representada representa el elemento aire sin respirar no podríamos vivir es el proceso mental de ese proyecto que queremos hacer son esos conflictos interiores esa actividad mental nuestras dudas nuestras incertidumbres y por último el elemento tierra representado por una moneda que en su interior tiene un pentáculo dibujado bueno yo no tenía monedas de oro así que he cogido una moneda normal que cualquiera podemos tener y representa el elemento tierra es la creación terminada satisfacción de un trabajo hecho representa el trabajo el dinero los negocios para vivir necesitamos estos cuatro elementos sin estos cuatro elementos no podríamos no podríamos vivir todos tenemos dentro de nosotros los cuatro elementos la vida en sí está formada por estos cuatro elementos para encender un fuego necesitamos aire si al fuego le quitas ese aire se apagará si le das aire suavemente se hará más grande si al fuego le echas agua se apagará pero a su vez si calentamos el agua demasiado tiempo se evaporará para cultivar necesitamos tierra pero también luz también agua también aire tanto un elemento como el otro se necesitan mutuamente por sí solos pueden existir pero funcionar no podrán funcionar repito bastón de madera elemento fuego la copa elemento agua espada elemento aire y pentáculos elemento tierra los pentáculos de cinco puntas como podéis ver aquí nos aporta energía positiva si estuviera invertida la punta hacia abajo sería todo lo contrario bueno para acabar si os parece bien vamos a hacer una tiradita y vamos a preguntar por trabajo vamos a imaginarnos que tenemos a Manolo que está sin trabajo y nos pregunta si le va a venir algo si va a encontrar trabajo bueno barajaremos ahora saco la carta del mago para poder tenerla y para que veáis las diferentes posibilidades voy a hacer una tirada muy simple pasado presente y futuro el mago nos sale en pasado en presente vamos a ver lo que nos sale el diablo y la emperatriz en el futuro esto que significa que en el pasado Manolo tenía trabajo se quedó sin él está bloqueado tiene miedos normal de no encontrar incertidumbre pero en el futuro la emperatriz nos diría que bueno que le surgen nuevas nuevas oportunidades esto sería en el pasado al salir en el pasado el mago nos está diciendo que lo hubo luego ya dependiendo de las cartas que tengamos alrededor pues significará una cosa u otra pero el mago en el pasado nos está diciendo que Manolo tuvo trabajo ¿qué pasaría si sale en lo que es el presente? si no sale en presente nos está diciendo que en el futuro inmediato en estos momentos le va a surgir algo luego ya si es positivo o no es positivo dependerá de las cartas que tengamos alrededor pero en primer momento le podríamos decir a Manolo que sí que le sale trabajo ¿qué pasaría si sale en futuro esta carta? bueno pues le diríamos que en estos momentos pues la cosa está parada pero que en un futuro y no tardando mucho le sale trabajo le va a venir algo luego ya pues bueno cuando ya sepamos todas las cartas del tarot podremos poner más cartas y hacer una interpretación más concreta ¿qué pasaría si en vez de hablar el trabajo estamos hablando de amor? pues lo mismo cogemos barajamos vamos a dejar ahora la carta aquí del mago y Rosa nos quiere preguntar cómo le va a ir la nueva relación que acaba de iniciar está con un chico muy bajo él pero tiene muchas dudas así que vamos a barajar nos sale el pasado el mago el presente y el futuro bueno ha iniciado algo pero todavía no acaba de de esto de de cuajar ¿qué le diríamos? bueno que sí que se ha iniciado pero que tenemos que ver a ver hacia dónde primero hacia dónde hacia dónde va con el tiempo esta relación ha iniciado muy bien ha iniciado fuerte con muchas ilusiones pero bueno en estos momentos pues está la cosa un poco en el aire ¿qué pasaría si está en el presente? si no saliera en el presente pues nos dirían pues que sí que esta pareja esta relación que se ha iniciado bueno que en principio va bien que aún tiene que pasar un tiempo para saber para que los dos se conozcan mejor y que bueno que tienen que ir poco a poco ¿qué pasa en un futuro? bueno en futuro si me saliera el mago pues me marca que esa relación sigue dependiendo las cartas que tengamos al lado si son cartas pues más bonitas menos bonitas más sentimentales menos sentimentales pues bueno sabemos hacia dónde va esa relación ¿vale? pero un poquito para que os hagáis la idea si estamos preguntando por trabajo y nos sale esta carta y nos marca la tirada estamos hablando de inicios del trabajo que viene a lo que se está un proyecto que se está creando a nivel de pareja lo mismo es una carta muy positiva tanto a nivel laboral como a nivel sentimental o a nivel de lo que sea pero os recuerdo que dependiendo de qué cartas tengamos a su alrededor será más positiva o menos positiva pero en sí en principio esta carta por sí sola si hacemos una pregunta de sí o no ¿me va a salir trabajo? ¿me sale esta carta? sí, rotundo ¿me va a salir relación? sí, rotundo ya luego ya dependiendo de las cartas que vayan surgiendo pues así iremos viendo bueno bueno para acabar pues solo que desearos que la energía del mago os ayude a encontrar ese trabajo ese amor o simplemente os dé fuerza para seguir luchando y si os ha gustado mi tutorial sobre el mago que le deis a me gusta gracias 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 gracias